Luis Roberto Albezague, comentarista de Azteca Deportes, que se sometió a una cirugía de manera obligatoria. Poder reunir la fuerza necesaria para estar ahí y cumplir con esa. Luis Roberto Albezague, es goleador de la selección mexicana y el América, preocupó a sus seguidores luego de compartir una foto en redes sociales desde el hospital, donde informó que tuvo que ser operado de emergencia. El exfutbolista generó un gran impacto en las redes sociales al revelar que se sometió a una cirugía, y donde compartió una fotografía desde la cama de un hospital y confirmó que había pasado por un procedimiento quirúrgico, aunque no proporcionó más detalles al respecto. En su publicación, expresó su agradecimiento a las personas que estuvieron cerca de él durante ese momento y les agradeció por su apoyo. Asimismo, Albezague mostró su profundo agradecimiento a los médicos responsables de su intervención. Hace unos días, Cristian Martinoli reveló que Sague había experimentado intensos dolores después de su participación en el partido de fútbol de la selección mexicana contra Panamá, lo cual lo condujo a su hospitalización. Martinoli compartió una imagen de Sague internado en el hospital, pero no se ha confirmado si ya fue dado de alta o si aún se encuentra en observación. No se proporcionaron detalles específicos sobre la naturaleza de la cirugía, pero se menciona que fue un procedimiento inevitable. Actualmente, Sague se encuentra en una etapa estable de recuperación, como se puede observar en la imagen donde aparece recostado en la cama del hospital y disfrutando de los alimentos proporcionados. Además, después de salir del quirófano, Sague mostró una sonrisa en su rostro, pero no se especificó cuando sería dado de alta. Antes de la cirugía, Cristian Martinoli realizó una transmisión en vivo donde mencionó los contratiempos que Sague estaba experimentando. Se mencionó que Sague estaba tenso debido a que no había estado comiendo ni haciendo ejercicio durante aproximadamente dos meses, y Martinoli notó que su amigo parecía desequilibrado y no se encontraba bien. Es importante señalar que el 25 de junio será el debut de la selección mexicana en la Copa Oro, enfrentándose a Honduras como parte del Grupo B. El siguiente compromiso del equipo será contra Haití. El equipo de Azteca Deportes confirmó su participación en estos partidos durante toda la fase de grupos y en caso de avanzar a la ronda de eliminación directa. Sin embargo, no se ha confirmado si Sague estará presente ni si participará en la narración de los partidos desde el inicio. No se han dado detalles sobre la situación actual del exfutbolista, la razón de su hospitalización, los detalles de la cirugía realizada o cuando se espera su alta médica. Hasta el momento, ninguno de sus compañeros en los medios, como Martinoli, el Dr. García, David Medrano o Jorge Campos, han hecho comentarios al respecto y tampoco han brindado detalles sobre lo sucedido con el exfutbolista. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.